y al amparo abierto de cada bohío vienen con un triunfo de fusil y arado vienen con sonrisa de hermano y amigo vienen con fragancia de vida rural vienen con las armas que al ciego enemigo quitó el ideal vienen con el ansia del pueblo encendido vienen con el aire y el amanecer y sencillamente como el que ha cumplido un simple deber no importa el insecto no importa la espina la sed consolada con parra del monte el viento la lluvia la mano asesina siempre amenazando desde el horizonte sólo importa cuba sólo importa el sueño de cambiar su suerte o noble soldado que no arruga el seño ni viene asustado de tutear la muerte los niños lo miran pasar aguerrido y piensan crecidos por la admiración que ven a un rey mago rejuvenecido y con cinco días de anticipación pasa fulgurante camilo cien fuegos le adornan el rostro cien fuegos de gloria pasan capitanes curtidos labriegos que vienen de arar en la historia pasan las marianas sin otras coronas que sus sacrificios cubanas marciales cardenias que un día se hicieron leonas al beso de doña mariana gracales con los invasores pasa el che guevara alma de los andes que trepó el turquino san martín quemante sobre santa clara maceo del plata gómez argentino ya entre los mambices del bravío oriente sobre un mar de pueblo resplandece un astro ya vemos la cálida frente el brazo pujante la dulce sonrisa de castro le siguen radiante almeida y raúl y aplauden el paso del héroe ciudades quemadas ciudades heridas que serán curadas y tendrán un cielo sereno y azul fidel fidelísimo retoño martiano asombro de américa titán de la hazaña que desde las cumbres regó las espinas del llano y ahora riega orquídeas flores de montaña las espinas del blanco y ahora riega o asombro de américa titán de la huérrez así fue un saludo que se reunió al gran del mar de vela en el mar de vela en el mar de vela en lujo y ahora riega o de las locas del bar. deseando todas las espinas de vía, hacia el mar de vela en el mar de vela en sus